Me voy a aventar del puente No más por el modo de mirarme y de tratar Sé que ya no me quieres Me paso la vida sufriendo y tomando Aunque tenga otras mujeres Ya trate de darme un tiro Pero no tengo el valor de callarle al gatillo Estoy buscando la forma de por siempre Echarte al olvido Me voy a aventar del puente Quiero estar yo bien seguro Que me voy a matar Si no me mato del golpe Estoy casi seguro Que me tendré que ahogar Chiquita Si no me mato por ahí te caigo luego Ya trate de darme un tiro Pero no tengo el valor de callarle al gatillo Estoy buscando la forma de por siempre Echarte al olvido Me voy a aventar del puente Quiero estar yo bien seguro Que me voy a matar Si no me mato del golpe Estoy casi seguro Que me tendré que ahogar